Yo soy la directora del Sol de San Telmo, un periódico barrial. Yo llegué a Buenos Aires en 2005. En realidad en ese momento estaba en pareja con un argentino que conocí en Estados Unidos, así que vine con él y su familia. Pero no era con la intención de quedarme. Yo sé que mucha gente viene simplemente porque está con tiempo libre y buscando una experiencia interesante. Y yo creo que hay algunas personas que se quedan más tiempo. La mayoría de la gente que yo conozco queda por ahí o que he conocido. Se queda un año, dos años y después se va. Después hay algunas personas que por razones personales, muchas veces es una persona que conocieron o un proyecto personal. Por ejemplo, en mi caso tuve la posibilidad de lanzar un periódico barrial acá, que no sé si hubiera podido hacerlo en San Francisco, donde estaba viviendo antes. Y esa experiencia fue muy grata y me dieron ganas de quedar más tiempo. Pero creo que hay mucha variación, hay mucha variedad y diversidad en este grupo. Entonces hay gente que viene y solamente se queda dentro del circuito de los expats en Buenos Aires y salen con otros extranjeros y van a lugares que por ahí no son tan frecuentados por locales. Entonces viven una especie de sueño, sueño de Buenos Aires. Y después creo que hay otra gente que por una razón u otra deciden insertarse más en la sociedad local. Creo que Buenos Aires es una ciudad muy amigable para el que viene de afuera y tiene con qué vivir por un tiempo. Y la verdad es que yo ahora, yo cuando llegué tenía más amigos que son de otros países viviendo en Buenos Aires. Pero como siete años es bastante tiempo y ya hubo varios recambios, la mayoría de mis amigos hoy día son argentinos. Porque en realidad son esas amistades que uno puede mantener mejor en el tiempo. Y hay una cosa como transitoria y de desarraigo y un poco como muy autocentrado, supongo. No sé cómo decirlo en castellano en realidad, pero como self-centered, que he visto también en la comunidad expatriota. Y creo que con el tiempo uno empieza a querer como algo que, por lo menos en mi caso, tiene más significado y más valor personal. Como una vez que se terminaron las vacaciones, me pregunto, bueno, ahora qué es lo que realmente estoy haciendo acá y qué es algo que podría hacer para devolver y aportar algo positivo a esta comunidad que me ha recibido. San Telmo, me parece que dos de los barrios que son más visitados y elegidos por extranjeros o para visitar o vivir son San Telmo y Palermo. He visto que generalmente los norteamericanos viven en Palermo porque es un poco más ordenado y limpio y tal vez más parecido a Estados Unidos. Y los europeos suelen gustar bastante de San Telmo. Es un poquito más desordenado, por ahí un poco más sucio, pero también tiene un aire tal vez más parecido a algunas de las ciudades viejas en Europa. Y la verdad es que se nota bastante su presencia. Hay algunos bares, hay algunos restaurantes y lugares que por lo menos tienen la mitad, sino más de la mitad de su clientela de afuera. Y no necesariamente turistas, también hay gente que vive acá. No sé, había un lugar que se llamaba Matilda's, que era una especie de pequeño café donde uno podía encontrar cupcakes y bagels, lox bagels y ese tipo de cosas que antes de la llegada de los extranjeros en Buenos Aires no se encontraba en ningún lado. Ahora hay un nuevo lugar que se llama el Banco Rojo, que vende shawarma y falafel y comida rápida del Medio Oriente, que es una cosa bastante instalada en ciudades, por lo menos en Norteamérica. Entonces se ve que se empiezan a abrir negocios que están apuntando a un público que no es el tradicional de acá. Y muchas veces estos emprendimientos también son de extranjeros. Hay un restaurant que se llama l'Atelier de Céline, que está hecho por una francesa que trabajaba en negocios en Francia y después decidió cambiar todo y poner un restaurant en el casco histórico de San Telmo. Bueno, está el Sol de San Telmo, que es un proyecto de identidad local y barrial, pero hecho por una extranjera que soy yo. Entonces, y eso, aunque mucha gente no se da cuenta que la editora no es de acá, porque se trata mucho de construir una identidad y fortalecer la comunidad local, creo que sí, como también ha tenido su impacto en la vida del barrio. Seguro, todo el mundo, la gente que vive hace muchos años en San Telmo, te van a decir que el barrio hoy no es lo que era hace 20 años atrás. Me parece que algunas personas te van a decir que está bueno, está mejor, y otras personas van a decir que no, está peor. Por ahí mejor en el sentido que hay más circulación económica, tal vez está mejor iluminado en algunos lugares, más seguro en algunos lugares, pero también mucha gente va a decir que se está perdiendo un poco su esencia. Y uno de los impactos de tener tanta gente nueva es que la gente no se conoce tan bien como antes. Yo en realidad llegué a San Telmo en 2005, pero en 7 años he visto transformaciones muy importantes. Solamente en mi cuadra diría que por lo menos 50% de los comercios se cambiaron. Y se nota en general que hay un recambio de rubros que apuntan cada vez más al extranjero, al turista, y menos al vecino. Y eso también ayuda a expulsar esta vida residencial que mencioné. Entonces, hoy día ves muchos más locales de ropa, restaurantes, pero tal vez restaurantes de precios más altos, lugares que son claramente para turistas, o sea, tenés los bares y cafés que son para porteños y también visitantes, que me parece muy bien, pero después tenés lugares que solamente un turista iría a comer o a comprar algo los domingos. Entonces, lo que, además de la llegada de grandes marcas, cadenas como Starbucks o Fredo o Havana, que nunca existieron en San Telmo, ahora están queriendo tener su presencia en esa vidriera de la ciudad hacia el mundo. Y yo no digo que eso necesariamente está mal, pero me parece que es importante en este proceso de desarrollo tener en cuenta que si San Telmo y Montserrat se convierten en escenarios solamente, van a perder su atracción turística también. Entonces, apostar a mantener la cultura y la sociedad local también es una apuesta al desarrollo económico a largo plazo.